¿Qué tal amigos? Mi nombre es Erika Molina y estudio Regencia de Farmacia y los invito a ver La Última Vocal. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eliana, estudio Filología y los invito a ver La Última Vocal. Conoce a Marta Incapié, una mujer sensible y cuya... ¡ay! ¡eh! ¡no! Conoce a Marta Incapié, una mujer cuya sensibilidad, pasión por lo que hace, ha llevado su trabajo visual a convivir con el arte. Yo soy Marta Incapié Uribe y soy documentalista, o realizadora audiovisual en el sentido más extenso de la palabra. Marta habla pausadamente, de la misma manera que observa, transmite cierta sensación de calma al conversar. Marta no se apresura, al parecer no improvisa. Ella no pregunta, siente. Sus ojos se pasean de aquí para allá, atentos a cuando una historia les llegue. Marta Incapié es una documentalista muy aguerrida, muy clara, muy sensible y con una búsqueda muy apasionada por expresar lo más íntimo del alma humana. Me acuerdo que desde que la conocí, pues me inspiró, me inspiró ese trabajo que hacía desde con Chiqui en esa época, hace bastantes años ya, una gran documentalista y una gran persona. Es una realizadora que tiene mucha carretera, guionista, editora, ha creado su propio lenguaje, es un lenguaje completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. No es muy común encontrar personas como ella, que se sienta tan movida por lo que hace y resulta inspirador al escuchar su historia, de cómo fue que resolvió que lo que quería hacer de su vida era una historia de cómo contar historias. Yo estudié Derecho en la Universidad de Medellín, pero no ejercí, y después estudié Comunicación Social Periodismo en la Universidad de Antioquia. Pero se puede decir que tampoco me dediqué a eso, porque realmente me dediqué al documental. Comprendí tarde que me gustaba mucho contar historias. La pasión por las imágenes, la pasión por los personajes, me gustan mucho los personajes, los retratos. Es una proyección permanente de uno como realizador frente al mundo. Es como un espejo, pero no es mirar ese espejo de manera objetiva, sino contar casi que tu propia historia cuando te reflejas en esa realidad. Entonces finalmente uno cree que está hablando del otro, pero realmente está hablando siempre de uno mismo. Es un vínculo desde esa misma danza que ella ha practicado y que se ve ahí, en esa imagen, en movimiento, en realmente expresarse y hacer sentir esa mirada subjetiva sobre el mundo. Después de pasar 10 años en España, fortaleciendo su formación académica y cultivando su talento, Marta regresó a Colombia hace 3. En este tiempo se ha dedicado a transmitir su conocimiento a los estudiantes de comunicación audiovisual y multimedial de la Universidad de Antioquia. Le gusta transmitir, le gusta soñar con que el conocimiento que ella tiene y sus convicciones sobre todo eso, es alguien que no va a llegar con un cúmulo de información a formar a los estudiantes, sino con unas convicciones que sustenta y las sustenta con una vehemencia muy suya. Dentro del equipo de trabajo es como la que le da esas alas a los estudiantes para que vuelen, para que experimenten, para que se busquen a sí mismos en esos documentales. Yo creo que esa brújula que significa Marta dentro de los estudiantes ha sido clave para que se animen a hacer cosas y a pasar sus propios límites. La sensibilidad de Marta se expresa plano a plano. Posee el tan codiciado talento de narrar con imágenes. El documental corre por sus venas y impregnado en su sangre. Muestra de ello es que a través de su mirada podemos ver claramente un personaje. Se nos eriza la piel y sentimos como esta historia hace parte de nuestra propia historia. Yo siempre he creído que las historias te buscan a ti, no tú a las historias. No es un oficio, es una pasión y como pasión se impone y se impone en la escala de valores en cualquier cosa. Tanta la necesidad y la pasión que le tienes al documental que lo haces. Este año Marta Encapié estará presente en la muestra Caja de Pandora con su documental La Pena Secreta. Un aire de experiencia que viene a enriquecer esta muestra y a corroborar la idea de la mirada subjetiva del autor y la vigencia del documental de creación.